El siguiente testimonio es muy fuerte, trata sobre un tema, en especial sobre el infierno. Si tú eres una persona sensible a estos temas, por favor no veas este video. Si lo ves, será bajo tu propia responsabilidad. Bien, amado hermano, amado amigo que me escucha, mi encuentro con las ciencias ocultas comenzó a una temprana edad, exactamente a la edad de 7 años, siendo que, desciendo de una familia espiritista de brujos, descendiente de la raza taína, de la tribu del cacique yagüez, de la casa del brujo, me crié en un hogar donde se practicaba el servicio al diosor y a los espíritus. Así fue como mi madre y mi abuela y mis tíos, quienes practicaban las ciencias ocultas en el barrio Ovejas de Ayasco, de donde yo soy natural, donde nació mi madre, a las orillas del río grande de Ayasco, frente al monte de los ríos. Ahí, se hacían los ceremoniales en el monte, y así fue como, a esa edad tan temprana, cierto espíritu, descendió, posesionó a una de mis tías, y manifestó que yo era el escogido para ser el sucesor brujo de la familia, siendo que se había continuado por todos estos siglos, se había conservado la tradición de que uno de los varones de la familia era el que se elegía para ser el sacerdote que oficiaba en todas las ceremonias y en las reuniones espiritistas. Y así era necesario que se buscara un sucesor, ya que el brujo que había, mi tío que contaba la edad de 90 años, había que preparar a alguien para cuando él muriera, tomara su lugar. Así fue como me llevaron al monte, y a las 12 de la noche se me hizo la ceremonia pertinente para ser iniciado como brujo de la familia. Mientras me bañaban con roncañita, sangre de animales y plantas, yo observaba como desde el espacio bajaba una bola de fuego, la cual se fue llegando hacia el lugar donde nosotros nos encontramos, en medio del monte, y se convirtió en un personaje. Hay la idea, la creencia, de que el diablo tiene cuernos, tiene rabo, y anda con un tenedor bien grande, pero, esto es una mentira. Según yo lo vi por primera vez, a la edad de 7 años, lo vi por última vez, hace 3 años y medio, cuando tuve el encuentro con Jesucristo mi Salvador, durante ese espacio de más de 40 años, hablé con él, personalmente, por más de 2.000 ocasiones, y siempre se me presentó igual, nunca como un perro, ni como un gato, ni como un león, ni como un caballo, siempre, como lo describe el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, versículos 12 y 13, y como lo describe el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 13 en adelante, con un hombre blanco, rubio, de ojos azules, de 7 pies de estatura, de un hablar delicado, y un andar pasivo. Ahí lo vi por primera vez, y partió intrusiones a mi familia, para que se ve empezar el entrenamiento, en el conocimiento de las plantas, de los árboles del monte, de las aves del monte, de los animales del monte, de las piedras de los ríos, de las estaciones del año, el conocimiento completo, de todo aquello, que se utiliza, para trabajar el espiritismo, las ciencias ocultas. A la edad de nueve años, comencé, a ser posesionado, por los llamados espíritus. A esa edad, comenzaron a llevarme, a un templo espiritista, que estaba localizado, en el barrio, miradero de Mayagüez, kilómetro 2.5, de un tal, señor que murió, Angelito Gao. Ahí se me sentaba, en las bancos, de las periodidades, y comencé yo, a sentir en mi cuerpo, lo que era ser, posesionado, por los llamados, espíritus. Ahí aprendí, a conocer lo que era, un puerto oscuro, lo que era un puerto de luz, lo que era un puerto bueno, o un puerto malo. Estos son términos, que se utilizan, en el espiritismo. Y, ahí, aprendí, que los puertos oscuros, se paran al lado izquierdo, de la persona, los puertos de luz, al parado derecho, los puertos oscuros, posicionan a la persona, entrando por los pies, los puertos de luz, posicionan a la persona, entrando, por la cabeza, y quizás, amado, hermano, que me escuchas, amigo, vas a decir, que esto es un disparate. Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, identifica, a los llamados espíritus, como demonios, espíritus sin punto, que todos son oscuros. Si tienes razón, eso lo sabes tú, hoy en día, y lo sé yo también, porque nos ha alumbrado, la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero, en aquel tiempo, en que vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, en la sombra del Espiritismo, eso era lo que creíamos. Y esa, era la enseñanza, que adquiríamos, de nuestros progenitores. Así fue creciendo, hasta, a la edad de 25 años, ya era un maestro, de las ciencias ocultas, con los conocimientos, más profundos, que usted se puede imaginar, conocedor, de lo que eran, los Rosacruces, los Mazones, todas estas sectas, religiosas, que al hombre, le parecen camino de vida, camino de verdad, y que al final, son caminos de muerte. A los 25 años, tenía conocimiento, de las siete etapas, del Espiritismo, como lo identifica, las Sagradas Escrituras, en el libro, de Deuteronomio, capítulo 18, versículo, del 10 al 12. Ahí identifica, las siete, clase de Espiritismo que hay, o sea, las siete etapas. La primera etapa, que es la más normal, la que, por donde empieza, todo Espiritista, que es lo que se conoce, por Mesa Blanca, lo normal, el paño, de Mesa Blanca, el vasito de agua, la vela, el Crucifijo, esto es solamente el principio, y el 90% de las personas que están en esta etapa, están completamente engañadas, ignorantes, de lo que verdaderamente, están, practicando. Pues, a esta etapa, del Espiritismo, es muy poco, lo que es, Matanás, le deja, entender, o le deja ver, a la persona, que empieza, a caminar, en el camino, de las ciencias ocultas. Pero luego, amados hermanos, pasamos a la segunda etapa, a la mesa de paño verde, donde empieza a trabajarse, entonces, con Santa Marta, con el dragón, y con todas estas cosas. De ahí, brincamos, a la mesa, de paño rojo, y empezamos, a laborar, entonces, con papá candelo, con las madamas, con los congos, y estas, tres primeras fases, del Espiritismo, en lo que se conoce, por magia blanca. Ahora, vamos a identificar, los próximos cuatro pasos, que es lo que se conoce, por magia negra. Pues, las personas, creen, que la magia negra, es solamente, un libro, que se ha escrito, donde especifica, cómo hacer brujería, con gatos negros, con alfileres, con muñecos, con todas estas cosas, pero, eso no es así. La magia negra, comienza, entonces, con la mesa, de baño negro, cuando empezamos, a trabajar, a la oscuridad, sin luces, solamente, con el reflejo, de las velas, y comenzamos, a comunicarlo, con espíritus, de más alta, jerarquía, que lo que hemos estado, conociendo, hasta, entonces. Luego, pasamos, pasamos, a la mesa, del sanz, que es una especie, de mezcla, entre santo, y muerto, como lo que se practica, en la república de Haití, el vudú, haitiano. Luego pasamos, a lo que se conoce, por la mesa, del espiritismo, la mesa de siete colores, entonces, encontramos, a los que dicen, que, trabajan, con las siete potencias, africanas, que trabajan, con, eh, los, budas, y todas estas cosas. De ahí, naturalmente, lo único que queda, es el séptimo paso, que es, pacto, satárico. Amado amigo, amado hermano, que me escucha, es importante, que tú entiendas, que estas prácticas, son diabólicas, son, eh, dirigidas, por el mismo Satanás, a través de su ejército, infernal, que son los demonios, las malicias, y los espíritus impuestos. Siendo, que, Satanás mismo, fue mi maestro, y los demonios, las malicias, y los espíritus impuestos, fueron, mis con discípulos, puedo hablarte de ellos, con confianza, y con seguridad. Hay demonios, de cabezas cuadradas, hay demonios, con cuerpo de serpiente, y cabeza de mujer, hay demonios, con cuerpo de chivo, y cabeza de hombre, hay demonios, que solamente, tienen, una pierna, un brazo, y un ojo. Hablemos, de las malicias espirituales, que son las que se transforman, en gatos, en perros, en caballos, en burtos, y los espíritus impuestos, que solamente, son un humo, que no tienen cuerpo, son los que necesitan, de una materia, humana, y posesionarse, de un cuerpo, para entonces, a través de ese cuerpo, utilizando, los miembros, de ese cuerpo, principalmente la lengua, poder hablar, identificarse, y son los que usurpan, la identidad, de un ser querido, los que vienen diciendo, que era, el espíritu de abuela, el espíritu del tío, el espíritu del vecino, y, es diablo, es tan real, que puede, transformar, la voz, de la persona, que está posesionada, y, hablar, idénticamente, en el mismo tono de voz, que hablaba, la persona, muerta, que, el espíritu, está usurpando, y diciendo, que es, él, es una, satánica, una mentira, del diablo, por esta razón, muchos, novios, se han, suicidado, y, ha venido un demonio, en una reunión espiritista, a decirle a la novia, que él se siente feliz, donde está, que él está tranquilo, que, porque ella, no le sigue, a donde está, que se suicida, ella también, y la insta, a que ella cometa, el mismo acto diabólico, sin la persona, comprender, que es un demonio, el que está ahí, porque, la palabra de Dios, nos dice, que cuando, la persona, muere, el espíritu, si murió salvo, va al paraíso, de Dios, y si murió, sin salvación, va al infierno, y de ahí, no va a salir, hasta el día, que Cristo, venga, y levante su iglesia, y, aparezcamos delante, del trono del juicio blanco, el trono de Dios, a ser juzgado, por nuestras culpas, y nuestros pecados, por eso, amado hermano, es importante, que tú oigas bien, este testimonio, si estás muerto, en estas prácticas, huye, huye, a tiempo, que el diablo, anda como león, rugiente, buscando, a quien devorar, pero, amado hermano, a la edad de 17 años, vino una misionera, al barrio, donde yo vivía, predicando el evangelio, de Jesucristo, esta misionera, tenía cuatro hijas, señoritas, dos niños, y su compañero, la tercera, de esta jovencita, llamada, Aida Irizarry, fue una joven, trigueña, del pelo largo, su cabello largo, cristiana, fue la que a mí me agradó, y fue la que yo, pretendí, en amores, y ella me correspondió, pero siento, que yo era un hijo del diablo, presidente de mesa, un joven, perdido, el pastor de ella, reverendo, Julio Olán, pastor de la iglesia cristiana, el salvador, del barrio, viradero de Mayagüez, la cual todavía pastorea, después de 39 años, se opuso a aquella amistad, y siendo, y siendo Aida, una joven cristiana, desistió de aquella idea, y partimos, aquellas, intenciones de amor, así fue como yo me marché, para el ejército, de los Estados Unidos, salí del ejército, y en el 1959, fundé, en la ciudad de Brooklyn, Nueva York, el primer templo espiritista, hisparo, reconocido por las leyes, del Estado de Nueva York, Templo San Lázaro, incorporado, que ubicaba, en la calle 2 y 3ª avenida, Brooklyn, Nueva York, al frente al cruzar, la avenida, estaba mi botánica, la cual se llamaba, el Lekwa Aradá, allí, a malos hermanos, venían personas, de Connecticut, de New Jersey, de Pennsylvania, de Massachusetts, y de todas las ciudades, circunvestidas, a Brooklyn, Nueva York, pues, teníamos un templo, con capacidad, para 700 personas, a las 3 de la tarde, comenzaban a llegar, personas, con problemas, psicológicos, problemas, del matrimonio, problemas, de enfermedad, problemas, de justicia, problemas, de abogadicción, problemas, de alcoholismo, problemas, de prostitución, problemas, de afeminados, cuantos problemas, que está el mundo, plagado hoy en día, y ahí, amados, utilizamos, flores blancas, perfume, Pompeya, y la del mundo, y la del mundo, y la del mundo, Gracias.